Yo no quiero ser de las que dicen te recuerdo Pero soy, lo soy Yo no quiero ser de las que lloran por tu ausencia Pero soy, lo soy Y no me da vergüenza que tú sepas que te quiero Porque es amor tan grande Que donde quiera que tú vayas Mi amor te seguirá a ti Tú estarás con ella y me verás reír a mí Yo sé que sí, lo sé Oirás palabras que yo siempre te decía a ti Yo sé que sí, lo sé Y si algún día quieres regresar No tardes vida mía Déjame enseñarte Que si alguien te ha querido Y por siempre te ha de amar Esa soy yo Tú estarás con ella y me ha querido Tú estarás con ella y me verás reír a mí Y por siempre te ha querido Y por siempre te ha de amar Esa soy yo Lo soy Lo soy Lo soy Y por siempre te ha querido Y por siempre te ha querido